La directora ejecutiva de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, señaló este martes que en noviembre se dará inicio a la aplicación de la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 para mayores de 65 años. Mencionó que actualmente cerca de 2 millones de personas de este grupo poblacional están aptas para poder recibir la dosis de refuerzo. En diálogo con RPP, la funcionaria explicó que actualmente el MINSA viene actualizando la base de datos de los registros para que este grupo poblacional aparezca en la plataforma Pongo el Hombro, que es simplemente un registro para la aplicación de las dosis de refuerzo y se conozca la cantidad exacta de los que serán nuevamente inoculados. Una vez culminado estos procesos, el sector salud dará una fecha de inicio del proceso de aplicación de la tercera dosis, que sería a inicios del citado mes. Estamos ordenando las bases de datos, concluyendo esta semana con la verificación de todo lo concerniente a la programación de visitas de seguimiento. Según nuestra programación, hasta el fin de semana, que corresponde al sábado 30 y domingo 31, estaremos haciendo un seguimiento final a las brechas que tenemos todavía en segunda dosis y en los próximos días estaremos anunciando el día de inicio. Consideramos que serán los primeros días, el primero o dos de noviembre, donde ya podremos abordar a toda la población mayor de 65 años, indicó. Estamos para ello revisando tres criterios. Que aparezcan en la plataforma Pongo el Hombro, que toda la base de datos debe quedar disponible para el registro de tres dosis, que hasta ahora la plataforma registra dos, y tener todo el listado nominal. Hasta la fecha, tenemos 1.920.820 personas que están aptas para poder recibir la tercera dosis, según línea de tiempo, ya que el criterio es que hayan recibido la segunda dosis en un lapso de 180 días atrás. Por eso, en principio, tenemos que tomar en cuenta esta temporalidad, manifestó. Al ser consultada respecto a si esta población será vacunada de forma general, respondió. Sí, justamente por eso estamos alineando porque la idea es que comencemos con las personas con comorbilidades. Con la población de 65, comenzaremos a organizar por regiones. El tamaño es cerca de 2 millones y estamos ubicándolas para que los siguientes días sean comunicadas, explicó Jiménez. Dentro de este grupo tenemos personas en asilos o lugares donde nosotros tenemos que ir. Como es una población ya casi conocida, la tenemos ubicada. Entonces, nuestro ámbito será reubicarlos y vacunarlos a todos, añadió. A la fecha, se viene aplicando la tercera dosis al personal de salud, quienes figuran en el grupo de primera línea de lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. La funcionaria afirmó que el MinSA está tomando en consideración la aplicación de la tercera dosis también para mayores de edad, en riesgo de salud o, especialmente, expuestos al COVID-19 en el país.